Se puede presumir que estamos ponderando y estamos dándole privilegios a esos programas, a esos recursos, a eso que puede llegar en favor de los cajemenses. Entonces, si bien, lo repito, tenemos una posición muy marcada de encono, de lucha, de como le querramos llamar al tema del agua, pues también eso no está peleado con que los recursos, los programas, los beneficios puedan llegar a Cajeme y eso es lo que hoy de alguna forma resaltamos claramente en esa mesa. Gracias. 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 Gracias.